¿Qué pasa? 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 Un tipo agresivo para el juego y no Ahí viene un carro por nosotros Ahí viene el carro por nosotros Se fue, se fue, se fue, pero sí, sí, amenaza fuerte Los dos carros vienen por nosotros Prepárense Prepárense para los putazos de arriba Prepárense para los putazos de arriba La vuelta que nos están dando los putazos parecen Dejaron a uno en cada lado en cada esquina ya hay uno Ese era otro carro Viene uno hacia atrás Tenemos tres entradas, cubran las entradas Aquí entra uno Ahí quiero uno El otro está aquí abatido Remata al otro Remata al otro también que está de pronto parando No, le voy a pasar acá ¡Ah! ¡Joder! ¡Pum! 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 Por la derecha Salve al fondo, va, entraba de nuevo Reviveme Voy, voy, voy No puedo meter Ay, no va a bailar Güey, está muy bueno, yo nunca lo había dado en este ¿Van a ver? ¿Te lo mataron? Sí, sí, ya lo matamos, llega, llega, llega Vamos a revivirme Vamos, vamos a revivirte ahí por el helicóptero Al helicóptero están, ¿qué le dan? ¡Live! Ya lo tomé, ya lo tomé ¿Lo mataste? Ya lo maté ¿Dónde están mis armas, marica? ¡No, no! ¡Aaah! ¡Tengo que entrar! ¡Viene otro! ¡Vaya en el carro, marica! ¡Vaya en el carro, marica! ¡Vaya en el carro! Por ahí está el Franco ¡Pilas! ¡Ve el carro, el carro, el carro! ¡Hue puta! ¡Listo, listo, avance! ¡Vaya, se va, señor! No, no puedo coger nada Se le pegaron en el morado ¿A morado? Pues vota al UAV, Motis Tiene gente de al lado derecho Para la tienda no se ve gente Pero aquí en azul Hay gente Ah, si, si hay Si hay gente o si hay tienda Si, si, si hay gente Están campeando pilas arriba Arturo, dame el billete porfa No Arturo, ya va revivir, todo bien Ah bueno, entonces toma esto y reviva los Arturo Uy, bueno, bueno Bajo con 800, tenemos pa... Ay, jue puta, se va a dar un Arturo Sabe la pinche de MR Puta, a donde caigo Santi Si, estoy como bajito, iba a caer a todo Vamos al carro ¿Les caigo en esa, más bien? La de aquí no No, 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 no ¿No? A la otra tienda, a la primera tienda A morado, a morado A morado, a morado A morado, a morado Ok Dos, cuatrocientos, tres, cuatrocientos Tres, ochocientos, tenemos ahí Para lo que va a traer con trina De lejos y con cuidado Pilas ahí, pilas ahí Aquí hay uno, aquí hay uno Ahí por detrás de la casa hay uno Ah no, si es mota, si es mota, si es mota Perdón Tome la plata, tome la plata, gordo Tome, tome mi plata Ah, Arturo ya tiene tanta plata, Arturo Encontró una caja naranja, me imagino Aquí está plata, ok, listo, listo Ahí está para la clase, muchachos Si no estoy mal, ¿no? Bueno, pero hay que revivirte primero, gordo Ah, ¿ya te revivieron? Sí, 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 cómprenla, cómprenla Sí, sí, no sé Ahí está mi dinero Seis mil, no, no alcanza Y los que hay acá Ocho mil seiscientos, no es Santi, Santi, Santi El que le falta, placas ahí No tengo nada Santi Y suelte Santi tiene mil cuatrocientos Santi, tu plata Dele, dele placas a Santiago Oana, ya los boté Llevará a estos Su marica, exacto, unos diez mil Esta alergia, me está matando ¿Qué estás ahí? No llames al coronavirus como no al ER ¿Cómo está? Esta es mía, por favor Marica, marica ¡Quítase, quítase, quítase! Alguien quiere una MAC o una DMR que se la regalo Hola, regalo Una DMR, pues, déjame la yo Tengo secundaria Ahí pidas con el Franco, ¿no? ¿Vieron de dónde disparó? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde están? Ahí les pido una DMR Yo quiero, yo quiero Marica, siguen dándonos, siguen dándonos bala Pero no lo veo A mí no me dieron nada No sé No sé No les he marcado de dónde Porque No los veo Porque soy Agarraba una DMR Sí, sí, sí Yo la cogí ¿Una? ¿Una negra? Sí Entonces sí Marica, estamos bajititos de balas, weón Buen punto Marica, va a tocar salir pa' ese carro y ubicarnos mejor, weón Porque aquí estamos re... O sea, ya saben que estamos aquí En la DMR también dejé una de Amati, también ¿Qué vas con interés, weón? Reubicando zona segura ¿Qué hacemos? Pues vámonos, ya Vamos a agarrar por arriba, si se puede ¿Y su carro? Sí, sí, vamos arriba, sí, vamos arriba Vamos para arriba ¿Quién manejó? No, pues... No tenemos... ¿Tiene Trophy System? No, no, nadie No creo No, pues vámonos hacia aquí Bueno, pero pilas con los blancos ¡Ay! Tengo miedo Bueno, lo chingas que en... En... UAB no nos ven Por ahí no puede subir, Arturo No... ¡Ja, ja! No... No hay problema No hay problema Puede una marca por ahí, me hay subida, creo ¿O sí? Sí, 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 por ahí. A la derecha Hay uno arriba de mi Hay uno arriba de mi Hay uno arriba de mi Cayo 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 Ok ok Si cayo? Pila es que lleva más gente Se revivio Mataron, lo mataron Estaba uno en la ventana Pero yo me puedo revivir ¿Y la ventana? Si, tengo uno y quedo ¿Están en la casa? Si Están aquí reviviendo Jodió uno No Arriba Arriba En el techo hay uno Se sync En el techo sigue el mal En el techo sigue el mal 、 Sigues caminando por el techo Sigue caminando en el techo Sigue caminando en el techo Yo tampoco sé cómo subir el el techo Listo, listo, muerto 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 muertito ¡Bajarme, bajarme, bajarme! Entra uno. Entra uno. Está en la esquina. Está en toda la esquina. Hay dos, hay dos, hay dos. No, no, no. El Arturo va a hablar, ¿no? El man cantando que hay dos, hay dos, hay dos. Como si hubiera otro. Bueno, no tenemos billete de nada, marica. No, parece duro porque... Parece que esas diamantes son muy... ...muy... ...hijo puto, muy chetadas. Vamos por toda la montaña. Vamos por arriba. Listo, listo, vamos por arriba. Me voy más abierto que tú, más pegado al borde. No, no, no. Todo buena esa jugadita ahí. Si... Mira, aquí hay gente. Vi los pájaros. Ok. Dime, amor. Vi los pájaros. Supuestamente. Bueno. No. Mira, yo estoy metiendo, marica. Ya estoy metiendo. Aquí a ver. Ahh, si... ...todo que le eches para la salada. Míralo, míralo. Listo, listo. Voy, 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 voy. Estoy más atrás que tú, Pilar. No te deletes mucho. Ya lo maté. Como tu. Te dije, los pájaros no echan mentira No, pero es una técnica que solo se la sabe Arturo Sí, marica, yo creo que sí, yo no puedo haber escuchado esa El video que viste de los pájaros es en inglés o en español? Ay, marica Pero quedan 15, marica Quedan 15, quedan 13, quitando 2, 3, 2 Mira, ahí hay gente Me dieron en la mera clave No lo veo Ya me mató Puta, pero jamás lo vi Pero no lo vi, marica O sea, sigo sin verlo ¿Ya me vieron? No, no, aguantate, aguantate, un 3, espera Tampoco La derecha, Cotri Tampoco por acá ¿No es por allá? No, nada más ten cuidado por ese lado Ah, ok Por verde, Cotri Por verde Ok Mira, al final Mira, mira, mira Ah, está uno más cerca, ahí uno más cerca, ahí uno más cerca Mata el de arriba mejor No, ya lo mataron, ya lo mataron Sí, ya el de arriba lo mataron Queda el de abajo, pilas Madre, que aguante, digo, si no vayas por la izquierda, pero pilas Pero el otro lado no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pues, papi Tira a su izquierda, güey Queda uno de cada uno No, pero apuntale, marita La puta arma está muy rota, maldita A la otra Buenita Bueno, no tiene ese, se está reviviendo el otro Y el otro se está reviviendo también ¿Lo ven? Sí, lo ven Se está reviviendo, vuelve y apunta, vuelve y apunta Un poquito a la derecha Se me traeció, marica Bueno Queda uno de cada uno En altura usted, marica, pilas Tiene un puto cheto de arma Más, la membresía esa que pagó Que apunta, le pega Dispara y le pega, man Siempre en la cabeza Si están abajo, ya chingaste porque no pueden subir Ojalá, papi Pero donde tengamos más cara también Campega, 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 tranquilo Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, sí, sí, sí No seas vivo con el arma Ya, ahora sí, salva, salva Que no te tape la zona Bueno, chicos ¿Has arrastrado? Voy a ir por atrás Van a ir por aquí, mira Si tienen que ir por aquí Porque ellos no tienen altura Tú la tienes en altura Pero marica, se me hace culo Es que si los dos están abajo No se hayan encontrado Están campeando los dos Porque son enemigos Espera, espera Marica, voy a hacer una locura Pero será que tienen aquí un aereo No, no, no te baje No, ah Ahí quédate Ojalá, ya se están peleando Ojalá, ya se están peleando Marica, están por el otro lado Están por el otro lado Están por acá Los mares están por acá Están por amar ellos Tienes la altura Aguante, aguante Solo queda ese Solo queda ese, weón Aguante, aguante Aguante, aguante Él sabe que tú estás arriba Marica, subo así, la altura Marica, sube, sube, sube Tienes casco, wey, vete por ahí Se va a morir, se va a morir con el gas Aguante ahí, aguante ahí Voltea a la derecha No te asumes tanto, no te asumes tanto Ya se va a morir ahí, se va a morir Se va a morir con el gas poemas No te asumes tanto No te asumes tanto Cuarpa Buenísimo muchachas 4 voz Más de fin Esta de negros esta muy bien arreglada Si de marica, esta brutal esta arma Esta arma va a matar a una persona Pero yo creo que después lo nivelas, no? Tendrán que liberarse al darse cuenta que no Si eso, si son muy jodidas y la gente se queda mucho las empiezan a nerfear Y esa esta que la bajan de nivel Yo creo que la bajan mañana Que se pasa weon, Cotrián le dio un balazo más y lo mató Si, es que tiene varias ventajitas el arma weon Mira ese Cotri 7 se bajó y Arturo también, Arturo la hizo bien Arturo la hizo re bien, si Es que el arma weon, matado de 2-3 tiros, que es una gonorrea Pero lo otro es que como tiene esa cadencia tan rápida marica Pues baila, esa mierda revienta O sea, o le quitan cadencia o le quitan daño a esa mierda Pero baila marica, o sea es muy... Es muy áspera esa de mebre Por eso fue que el Arturito se puso pilas Cotri se bajó, no, acá no Yo por eso se las dije, alguien le va a dar mejor uso, déjame se las doy No marica, yo quisiera subirla, pero baila, es que si en el juego es mamón La única sería la que tú dijiste, pero aquí ya la intentamos y no... No subían tan rápido Lo que pueden hacer es que yo se las de, o sea yo dárselas Y las empiezan a subir Claro que sí, yo creo que ahí tuve que haber subido un poquito Con bajas O sea, cada vez que caiga una clase, yo agarro mi clase y se las doy a usted Sería muy proper Porque ahí la van subiendo, ella la tiene normalmente Si no, ¿para qué estudiamos? Jajaja Y Motti, Motti que tiene el jueguito, debería ponerse a subirla Así en multi No, mira Si marica Ustedes tienen mucho tiempo libre y que me chingas, yo no Jajaja, ¿como así Motti? Nada, tiempo libre dice Nah no, por eso no hace más sino jugar Uy, el Dany Deer estaba pendiente de esa Odin Un saludo